Es uno de los torneos más importantes de España para la cantera de voleibol masculino y femenino y se celebra por primera vez en Finestrat. La Copa Bola Bola Spain se disputará los días 15 y 16 de abril en el pabellón municipal de Finestrat y también en el campo de fútbol de La Folla. Es una forma de agradecer a todos los deportistas de la localidad y especialmente a esos años, a tantos años de trayectoria del voleibol, del trabajo, el esfuerzo, la ilusión y las ganas que tienen todos, especialmente todas las chicas y todas las niñas de Finestrat que practican este deporte. Un total de 80 equipos, lo que representa más de 600 participantes, estarán presentes en este campeonato. Estamos sentando las bases a que este torneo pueda ser en un futuro, no hablemos de 600 jugadores y estemos hablando de 1.000, 1.500, 2.000 jugadores. Equipos procedentes desde Madrid, Almería, Cuenca, Murcia y Xatiba, entre otras ciudades, participarán en la primera edición del torneo Bola Bola. Creemos que este tipo de eventos donde una niña o un niño puede estar jugando en una pista y ver al lado su continuidad en siguientes categorías en edad, es lo que hace que también apueste por el deporte. Es por ello que más de 2.000 personas de toda España se concentrarán en el municipio, coincidiendo con la temporada turística de Semana Santa, hecho que ayudará al empresariado turístico de Finestrat a recuperarse tras la pandemia. Para su celebración habilitarán un total de 11 campos, tres pistas de voleibol y ocho campos de minivole.